bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el fútbol de luto pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like promesa del fútbol de ibagué perdió la vida en un paseo la defesa civil en el tolima confirmó el fallecimiento de un joven de 23 años identificado como andrés mota reconocido jugador de fútbol aficionado en ibagué quien disfrutaba de un paseo junto a unos amigos en el balneario el palmar en zona rural del municipio de venadillo se encontraba realizando actividades recreativas con la novia y otros amigos se lanzó al charco luego se aferró a una roca y pidió ayuda cuando intentaron apoyarlo el joven se hundió y no volvió a salir dijo el mayor luis fernando vélez director de la defensa civil en el tolima al sitio llegaron voluntarios de la entidad de socorro que lograron rescatar el cuerpo luego de varias horas de búsqueda el cuerpo sin vida de esta persona fue trasladado a la morgue de esta población donde se realizó el procedimiento de inspección técnica del cadáver la recomendación de las autoridades a la ciudadanía es tener precaución al momento de realizar este tipo de paseos para evitar que una jornada de esparcimiento termine en tragedia debemos tener conciencia en que la temporada de lluvias ha continuado por lo que el riesgo sigue es mejor esperar para realizar este tipo de actividades puntualizó en paz descanse hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo o